Oh Liz, miren lo que tengo acá. Qué bárbaro, eh. Tengo un VHS. El pájaro, el pájaro canta hasta morir. Si habrán visto esta serie. Y si hay un coleccionista de películas, series y documentales, creo yo que es el número uno de Córdoba. Me siento en el recordado Blockbuster. Más de 9000, más de 9000 entre películas, documentales y series. Exactamente tiene nuestro amigo, nuestro vecino de Córdoba, Juan Manuel Quiroque nos ha abierto la puerta de la casa y nos ha abierto un poquito de su corazón. Porque la verdad que ver esto, Juan Manuel, son más de 9000 aproximadamente VHS. ¿Cómo arranca la pasión? Bueno, yo empecé hace ya más o menos 20 años. Cuando era chico empecé coleccionando. Siempre tuve la mentalidad de, bueno, de comprarlas a las películas, de alquilarlas para verlas todas las veces que yo quisiera. Y, bueno, empecé juntando plata que me costó en ese momento y mi sueño era tener el Gran Dalgón Blanco de Van Damme con presa. Y, bueno, ahí siguió. Esa fue la primera, Doble Impacto de Van Damme. Y, bueno, ahí me empecé a ir por otros actores de acción que me gustaban en ese momento. Y, bueno, después empezó a seguir la pasión y el vicio de ir comprando más. Y, bueno, acá tenemos clásicos. Bueno, si hablamos de clásicos hay un montón. Pero digo, por ejemplo, mirá, La Hija de Ryan, Lo que el Viento se Llevó, Danza con Lobos, mirá, El Pájaro Canta a Morir, El Padrino. Y también tenés ediciones que has traído de afuera. Como, por ejemplo, la de Kevin Conner, John Fisher Kennedy. El Padrino. Tengo muchas ediciones que he ido consiguiendo de otros países, de España y de Estados Unidos. Principalmente tengo varias. Y, bueno, estoy tratando de conseguir lo más que puedo. Acá ya tengo bastante, voy comprando repetido lo que puedo, para que me gusta, para que no se pierda todo esto. ¿Y sos de sentarte a verla de vez en cuando o es solamente la colección? La tengo ahí y ya está. No, sí, es lo principal. O sea, para mí no solo hay muchos que por ahí coleccionan y lo tienen como los objetos. Para mí lo principal es tenerla para verla. La veo, la veo. Capaz que la tengo en DVD o está en Internet y la veo. Me gusta verla en VHS. ¿Cuál sentís que es la que te está faltando? Me dijiste que son varias. Pero si vos dijeras, bueno, hoy me encantaría enganchar esta, que no la encuentro por ningún lado. Sí, ponele alguna que me falte sería, por ejemplo, no sé, ponen el bárbaro, conseguirle mejores estados de Jorzenegra. Porque hay muchas que también están en mal estado. Muchas las he tenido que desechar a través del tiempo. Porque muchos videoclubos, por ahí, me los conservan en buenas estados. Y, bueno, muchas las trato siempre de ir consiguiendo mejor también. Y falta, todavía recién me decís que hay toda una preparación por parte tuya de tratar de dividirlas por rubros o por estilos, ¿no? Tenés un sector de Van Damme, un sector de Chuck Norris, un sector de varios, por ejemplo, de lo que son de acción. Sí, sí. Ahora tengo separado lo que puedo en una parte. Y, bueno, en algún momento, por falta de espacio, no lo puedo separar ahora todo como quisiera. De acuerdo a géneros, actores, actrices, cosas por las que lo fui comprando cada cosa. Pero en algún momento, bueno, lo haré. Es que todo lleva tiempo. También restaurar y dejarla también como uno quiere. Perfecto. Gracias, Juan Manuel, por abrirnos la puerta de tu casa, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias. Bueno, chica, la verdad que me quedo fascinada. Si yo tengo que elegir qué Netflix y Netflix, me vengo a la casa de Juan Manuel y veo los clásicos, esos que uno no se cansa de ver, ¿viste? ¿Qué querés? Mirá, por ejemplo, para hoy anoche, voy a encarar, porque me las va a prestar ahora Juan Manuel, con la patadón y la rebelde. Mira, para un sábado de noche, hermoso. Sí, los fierecillos indomables. Sí, tráemela, 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 por favor. Sí, te la llevo, te la llevo, te la llevo. Y después me termino de enamorar con Danza con Lobos y ya está. Hasta las 4 de la mañana nos paramos. Maratón. Qué mezcla, ¿eh? Hasta el sábado.